Lo bueno es que después de armar los 35 pistas de carros, los 2 trencitos eléctricos, los 4 Minions, 2 muñecas de plástico y los 5 rompecabezas y comprar media docena de baterías en toda la ciudad, por fin se terminó navidad Ay si ya no podía más Señores, no olviden que en dos semanas tienen que estar listos para el primer día de clases Pero si ya no tenemos dinero No me importa, bienvenidos a Misión Primer Día de Clases Mi amor, no te preocupes, la lista no la venden toda en el colegio ¿Cómo vas a creer? Esa lista yo la consigo más barato ¡Hu! 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 Hay que comprarle un uniforme nuevo ¿Qué? ¿Que usen el año anterior? Ay, pues se le rompieron los codos al suéter Que use coderas, le vamos a crecer coderas Oye, el pantalón también se le rompió ¡Ja! También compré rodilleras Y esa, hasta le combina ¡Charmdown, fuguay! ¡Ya sé! Paguemos para que nos forren los cuadernos ¡Pagar será, pagar será! No te preocupes, nosotros los vamos a forrar ¡Charmdown, fuguay! ¿En qué momento se te ocurrió que nosotros los forráramos? ¡Ah! ¡Pf! ¡Ja, ja, ja! ¡Pf! 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 ¡Carras eso! ¡Pf! ¡Pf! ¡Ya solo nos falta prepararles las loncheras! ¡Si! ¡Hay que ponerle algo nutritivo! ¡Oh! ¡Nutritivo será! ¡Pan con jamón meterle! ¡Y eso sí! ¡Ocho galletas! ¡Charmdown, fuguay! ¡Pf! 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 ¡Conseguí el bolsón a nuestro bebé! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo lo veo muy grande! ¡Ja, ja! ¡Pero aquí le ocupo todo! Pero lo más triste es verlos partir ese día ¡Y que van a estar fuera de casa toda la mañana! Y que voy a poder ver las películas que quiera en la televisión ¡Y dormir todo el día! ¡Y salir con mis amigos! ¡Ir de compras! ¡Jugar el título de videojuegos que quiera! ¡No! ¡Si compras! ¡Ir de compras! ¡Qué pelagoras que se muero! ¡ peł Ans 얘�len! ¡Se verán! ¡ torn. y un